Música 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 Para las niñas que se aprovechan de nosotros. Mira, si tú me vas a comerse, ahora yo no te doy más mejor. Voy a comer toda tu ropa, mamita. Y voy a mirar todo el beso, que no te voy a comer esa mamá. Porque no te voy a estar. Mira, si tú me vas a comer, si me me gustó, mira, porque no me digas eso. Si tú me pagas con eso, que ya no te doy más mejor. Porque la vida tiene su cosa, la vida tiene lo suyo. Si tú me pagas con eso, que ya no te doy más mejor. Si tú me pagas con eso, que ya si tú me pagas con eso, mamá. Si tú me pagas con eso, mira, que ya no te doy más mejor. Si tú me pagas con eso, que ya si tú me pagas con eso, Mami, no me pago con eso, pero no te voy a atacar Es que es la cosa que tú hiciste a mí, me gustó Es que yo digo, que tú no te acerco No me pago con eso, pero no te voy a atacar La, 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 la Pero te estoy llamando, si no te voy a atacar Yo no te voy a atacar